Pues comienza el año 2024 y comienza nueva temporada para las tertulias literarias, o más que comenzar nueva temporada, van a reanudar las que comenzaron allá por el mes de octubre. Y si hablamos de las tertulias, pues habitualmente hablamos con Alfonso Hernández, que es uno de los coordinadores. Alfonso, buenas noches. Buenísimas noches. En esta ocasión estás acompañado por Mariano García Pásaro. Mariano, buenas noches. Un poco más frescas y no tan buenísimas como dice Alfonso, pero bueno, se pueden aguantar. Pero con el brasero se aguanta. Y nos falta una tercera pata del banco, que es José María Lara, que hoy no puede estar con nosotros, que son las tres personas que coordinan las tertulias. Alfonso, parece que fue ayer cuando estuviste aquí presentándola de Navidad, ya con ese cierre de año recitando y cantando a la Navidad, ya estamos pensando en el año 24. Esto va que huela. Y ya tenemos la cuesta abajo de enero, no creas tú que la quedaba. Pero bueno, tenemos la cuesta abajo, que la vamos a coger como podamos, pero ya tenemos las matanzas, los carnavales, las águedas. O sea, que aquí no se puede parar nada en absoluto. La Navidad es intensa permanentemente y la Navidad hay que pintarla cada día, lo mejor que podamos. Y aquí estamos para eso, para pintarla. Bueno, ahora profundizamos en lo que va a ser esta jornada, la tertulia de este viernes, día 26, pero sí que es cierto, Mariano, que cada año notamos cómo se van sumando caras nuevas a las tertulias. Siempre es el último jueves o viernes, depende de mes. En este caso es el último viernes, repito, pero siempre se van sumando caras nuevas. Sí, tenemos ya afortunadamente un grupo nutrido estupendo de tertulianos, llamémosles fijos. Pero además estos mismos también se encargan de convocar amigos, compañeros, familiares a las tertulias, con lo que la fuerza es aún mayor. La nuestra simplemente es la de organizar, lanzar al aire lo que estamos haciendo. Los tertulianos, compañeros, amigos y fieles, son los captores de esa labor cultural que estamos realizando, no sé si buena o mala, o mejor o peor. Y además es como un imán que atraen a los demás para que se sumen a las jornadas. Y como dices, pues se va incrementando el grupo y afortunadamente vemos caras nuevas que nos alegran mucho. Yo no sé, Afonso, Mariano, ¿qué año es este? Pues 27. 27 años llevando a cabo, al principio uno, pues cuando arranca las tertulias, cualquier actividad, con esa ilusión del primer día de llevar a cabo. Y hombre, ya ahora estamos en esa época más complicada porque es mantenerse, ¿no? Mantenerse, pero vosotros intentáis mantener la ilusión también. Como lo mantenemos nosotros, con el ánimo dispuesto. Y además, fíjate que empezamos el año, como decía Mariano, siempre empezamos el año trayendo un personaje a las tertulias, de distintas actividades que se puedan realizar con las vinculaciones que podamos tener en nuestro entorno. Y eso es un poco el arranque, porque luego después ya tenemos la primavera, tenemos un montón de conceptos donde los tertulianos participan, ¿verdad? De una forma muy directa, pero siempre es un poco, dijéramos, el arranque dedicado un poco a los tertulianos que habitualmente ellos elaboran los distintos participaciones, pues en las distintas jornadas que organizamos con distintas materias, ¿no? Han pasado, Mariano, por las tertulias, creo que toreros, enólogos, poetas, y en esta ocasión contáis con la figura de un artista de Medina como es Ángel Marcos, con el título de la tertulia, La subversión íntima. Yo creo que todo el entorno, todo lo que nos rodea y de lo que podemos abarcar de una manera intelectual, todo tiene literatura, su literatura. De ahí las grandes obras de los grandes escritores, de los pintores, de los escultores, cómo captan el paisaje, la realidad, a través de una visualización o de una captación vera de un paseo que se está andando por una calle bonita de cualquier pueblo. Y eso lo llevan al lienzo, lo llevan a la partitura de música. Es decir, que lo mismo que estos artistas que podíamos decir que toman parte de un fragmento cultural importantísimo, además de estos, también hay cultura y, por supuesto, hay motivos literarios en un futbolista, en un labrador, en la tecnología, en la ciencia. Hemos tenido profesores de ciencias, físicos, estupendos, filósofos. O sea, todo tiene literatura, así que todo nos sirve. Estabas sintiendo, Alfonso, con la cabeza de los dos, de verdad. Sí, porque además, entre ellos has dicho, futbolistas. Sí, hombre. Y esos futbolistas, fíjate que, concretamente, ayer por la mañana me encuentro con la familia de Eusebio Sacristán, que hoy, precisamente, empiezan en la seca las novenas de la paz. Y hoy está, concretamente, en la seca. Y le dije que dice, oye, ¿te atreverías a venir a las tertulias de las tertulias? Y dice, ¿cómo que se me atrevería? Me encantaría. Dice, porque además, ahora en un momento que me estoy recuperando bastante de toda la tarde, el poder compartir. Y lo necesito como alma que lleva el diablo de poderme expresar y poderme tal. Fíjate tú, la poesía. Yo con él tenía mucha... Sigo con él la relación de cuando estábamos en Barcelona, pues tenía mucha amistad con él. Mira por dónde ha surgido. Y fue, concretamente, ayer por la mañana. El deporte es un trampolín cultural enorme. Por eso, los que están al mando de asociaciones y federaciones de deportes en general, tratan de que los niños capten lo mejor posible y de manera más clara lo que supone para la cultura y para la educación y la formación. Lo que supone el deporte. Vemos nosotros en televisión o en los campos de fútbol por ahí, actitudes que no nos gustan nada, tanto dentro del terreno de juego como fuera. Pues el equilibrio entre las dos situaciones, la del futbolista o la del deportista, que está en la cancha batiéndose así como una fiera. Y el espectador que está entusiasmado por su equipo, tiene que haber una comunicación cultural de educación para que no surjan y no ocurran tragedias. Ya no digo situaciones bochornosas como las que hemos visto. Verdaderas tragedias que pueden ocurrir. Pero realmente, fíjate que esos artistas, ya me lo he dicho, transmiten emociones y transmiten sentimientos. Y no se dan cuenta de que ellos están representando a una sociedad determinada. Tú bien apuntabas jóvenes, menos jóvenes, niños. Y eso es precisamente lo que falta terminar de pulir, de que están representando a una sociedad donde, a imagen y semejanza, puede ser lo bueno, lo malo, lo positivo y lo negativo. Cuando realmente los críos, pues, se ven jugar esas figuras determinadas, y después terminan a palos o insultándose, o todo eso, realmente rompe y desbarata todo ese valor emocional que ellos representan. Tienen que hacer un esfuerzo, todo lo que se puede hacer, para que en esas manifestaciones deportivas, sean las que sean, los niños solo vean en aquellos partidos, en aquellos, más en aquellos juegos, solo vean la cara luminosa y amplia y clara de la cultura, de lo que sorprende el deporte para la cultura. Pero, Mariano, muchas veces los padres son los que empiezan... Ya lo hemos dicho antes. Ya lo hemos dicho antes. Lo que ocurre fuera de las canchas y lo que ocurre dentro. Los dos tienen que dar ejemplo, porque los de dentro, los de dentro no creas que los jugadores, los protagonistas, no creas que no tienen su responsabilidad. Por supuesto, y cobran lo más. Estamos aquí llevando a cabo, sin querer, una tertulia sobre la cultura y el deporte, que ha surgido de forma espontánea. Esto no estaba en el guión preparado. En las tertulias entra el deporte, vuelvo a repetir, o volvemos a repetir, que es un aspecto cultural enorme el deporte, cultural, lo ha sido siempre. Desde las Olimpiadas de Atenas, las primeras Olimpiadas de Atenas, esas tenían totalmente... Separaban las guerras, separaban los conflictos y se competía en las canchas, en el Olimpo, por los deportes de entonces. Era una antorcha la que les llevaba. Eso les concedía y eso estaba derivado de la cultura de Atenas. Eso no venía de la mano de Dios. No, no venía. Venía porque el pueblo, el pueblo, y los gobiernos, y el emperador, y los que componían aquellos grandes, los senados, los senadores, sabían que el deporte era una arma cultural enorme y había que manejarla y había que ponerla sobre la mesa, dentro de la gama amplísima, maravillosa, del aspecto cultural que tenía entonces Atenas y de las que somos herederos, afortunadamente. Pues tengo la sensación que este año, 24, no termina allí en diciembre, sin que haya una tertulia que tenga que ver con el deporte. Ya estás poniendo las bases con... Ya estás, seguro. ...con la subversión íntima. Es la tertulia de este mes. Es la más reciente que tenemos ahí, pues bueno, pues ahí con un medinense, en el cual, bueno, pues es un... una antorcha del mundo donde montones de exposiciones, pues de todos los ciudades y universos del mundo, un viajero incesante, y donde has puesto, pues en montones de cosas, de sitios, de vivientes. A mí lo que me llama la atención de Ángel Marcos es los títulos de las exposiciones, tanto individuales como las otras. ¿Por qué? Porque le conocemos aquí en Medina pues como gran artista, pero la anarquía del espacio, la arquitectura para sobrevivir, soñar, partir, llegar, paisajes de resistencia, noches de piedras y lunas, alrededor del sueño, el desorden establecido, hasta siempre. O sea, son títulos de las distintas exposiciones que he ido realizando por el mundo, ¿no? Entonces, yo es lo que quiero preguntarme y le preguntaremos evidentemente qué representan todos estos títulos. En el poema, puede tener ese poema algo... El que voy a recitar, no. Sí, el que vas a decir. El que voy a recitar, no. A ver, vamos a ver. Este es otro poema distinto. Eso es un poco ya, es que se aparta un poco de este... Estamos con la inteligencia artificial, es una reflexión un poco para la reflexión para nuestros tertulianos, ¿no? Y pensando un poco en la poesía. Es de un amigo, Jacinto Herreras Martín, que hemos leído alguna vez cosas de él, un castellano viviendo en Cantabria, dice entre humos industriales cada vez produce más toneladas de productos para bien o para mal. Mecanismos de ambiciones, la máquina más voraz explotando al ser humano para tener más y más. Sociedades inhumanas, monstruos de productividad, llano y sueños de la alforja, son puestos para ordenar. Más bien son extraterrestres que no nos dejan respirar con pantallas electrónicas que dirige la central con corazón de chatarra y mandos de terminal para recoger pedidos exigiendo funcionar. ¿Dónde está la poesía para poder suspirar autómatas, piezas de carne? Pero ¿dónde fuimos a parar? Se nos está avisando, sí, claro, de que la inteligencia artificial puede incluso escribir un poema. Ya lo tienes. Dar una conferencia, dar una charla. Yo tengo... También tengo, también le tengo. Hablando de Ángel, tengo yo una tesis, una pequeña tesis, una breve tesis que voy a... la vamos a leer sobre la fotografía, que es a lo que que en realidad nos interesa para la próxima tertulia. Si la fotografía es una combinación de ciencia aplicada y arte, el artista que va captando en soledad sin exigencias ni limitaciones el amplio espectro de las formas y sus sensaciones que luego pasarán a formar parte de la intrahistoria una muniana, una muno, del paisaje y del paisanaje de una ciudad, un pueblo, una vía como puede ser Medina del Campo. En alguna de esas instantáneas de un artista de vanguardia de la posmodernidad como es Ángel Marcos. Ángel Marcos es un fotógrafo de vanguardia de lo que se dice en la posmodernidad. Hemos advertido y admirado algo que parecía exclusivo de una determinada corriente, literaria, el realismo mágico. En su fotografía lo real es la imagen, lo mágico la visión del momento, la atmósfera que lo envuelve, la sensibilidad del tratamiento, en definitiva el aporte del arte a la imagen. Antes que Luis Daguerre, el Daguerre lo tipo, lo inventó Velázquez. Luego la ciencia le regaló la técnica a la fotografía para que el artista sacara a la luz esos retratos que parece que vuelven a vivir entre nosotros. De tal manera, la obra de Ángel supone una notable contribución documental con el soporte de la ciencia aplicada y el arte que es la fotografía a la historia cultural de nuestro tiempo. No hay palabras, ya lo he dicho todo Mariano. Ya he dicho solamente la hora, ocho y media, ocho y media, el viernes, día 26, en la casa, en el centro cultural. Y que, por cierto, vosotros en estos 27 años habéis pasado por la sala Luis Vélez, ahora estáis en el centro cultural. ¿Es aquí donde más a gusto estáis, Mariano, Alfonso, ahora mismo, en el centro cultural? ¿O más a gusto en la casa de cultura en la sala Luis Vélez? Ahí empezamos, la casa de cultura. Sí, yo ya casi no recuerdo los primeros pasos. Porque ya son 20 años. Empezamos en aquella sala entrando a mano izquierda en la casa de cultura y te acuerdas, bueno, con nuestros queridos amigos donde reeditábamos muy de cerca, pero eran los arranques de hace muchísimos años. En el centro cultural, bueno, pues tenemos ahora las tecnologías que estamos hablando. Las diapositivas, las máquinas, las pantallas, todo este equipo de cosas que te facilitan mucho según qué tipo de cosas y obras podamos representar, ¿no? Es así, vamos a ir precisamente al salón grande porque el otro están en estos momentos donde habitualmente hacemos las tertulias, están haciendo un curso de cine, puesto que tenemos la semana de cine ya casi en las primeras, o sea, los primeros síntomas ya de la semana de cine y están haciendo unas jornadas y, claro, hemos tenido que habilitar la otra sala y lo vamos a hacer concretamente. Esperemos que se acuerden de la calefacción un poquito, ¿no? Y si somos muchos arropaditos, mejor, si somos pocos, pues ya nos arreglaremos de alguna manera. Podremos que pongan la calefacción, pero vamos, hace bueno. Pero yo creo que sí que tendremos a nuestros fieles tertulianos en forma para acudir este próximo día. Y arrancar un año nuevo, bueno, pues arropando un poco de inquietudes, de deseos, de esperanzas, de todo un montón de cosas que nos acontecen y que nos van a acontecer y que somos un poco protagonistas del día a día. y gracias a nuestros tertulianos mantenemos esos 27 años de actividades con un, como dice Mariano, con un abanico de personalidades tremendas, ¿no? Pero tenemos que reiterar que todo aquel que desea acudir a la tertulia y mostrar su obra, su poemita, su articulito o sus líneas literarias más o menos, pero la gente normalmente tiene un pudor, lo que llamamos que es la vergüenza salir al estrado. El ambiente que tenemos es todo lo contrario. Eso es de una amistad, una carencia, una empatía con todos que no, por favor. Me comentaban el otro día que ha habido una conferencia de un doctor y bueno, pues después cuando finaliza la conferencia pues preguntas del público y no preguntaba a nadie. No preguntaba a nadie, no preguntaba a nadie. Después de las preguntas ya había un vino y en el vino todo el mundo a por el doctor para preguntar a nivel... Pero antes no... Claro, dice, hombre, es que claro, en público parece que a lo mejor oye, que en lugar de preguntar digo yo que tengo un amigo que conoce a uno que le pasa que le duele mucho la cabeza, por ejemplo, entonces, pues parece que tienes ese pudor que estamos comentando en público, pero luego ya en privado uno se desmelena. Nosotros tenemos la suerte de la participación de 16, 18 personas que habitualmente pues expresan sus sentimientos a través de poemas, a través de escritos, a través de relatos y que ya realmente pues es encontrarnos un poco pues familiarmente, ¿no? Gente joven que se va incorporando también poco a poco pero va llegando. Quiere decir que, como te diría yo, ya es una familia literaria en la que hemos formado y a lo mejor de verdad que siempre somos los mismos, sí, pero es que somos los mismos siempre los que nos movemos en distintos campos. El equipo, tenemos un equipo muy fuerte. 18 o 20 personas participando constantemente. Hombres y mujeres, todos y todas. Y de todas las edades. ¿Eh? Y de todas las edades que ya son fieles. Es nuestro equipo, es nuestro equipo. Claro. Y es su equipo que tiene mucha calidad, que tiene mucha gracia, mucha simpatía y que llegan, que llegan al público. Por eso, no nos importa repetir y a la gente, al público, no le importa venir a escuchar algo que ya han escuchado otra vez. Llegar a esos extremos directos en unas audiciones directas es difícil, pero lo hemos conseguido, así que estamos tan contentos. O sea, iremos trayendo personajes de tal. Mira, ha surgido lo del deporte pues con Eusebio. Yo estoy con Blas Bombín también me ha dicho que quiere volver otra vez a Medina con toda su psiquiatría y todas sus cosas determinadas. Es decir, que hay unos personajes determinados. Concretamente, también el otro día en una reunión que tuvimos en Valladolid, el que es el director del Teatro Clásico de Olmedo, que es catedrático y que lo habíamos tenido, si te acuerdas Germán, que lo habíamos tenido en las tertulias y había venido ya. Juan Vega es una figura dentro de las letras que está hablando. Hablando del Teatro Clásico y tal, bueno, pues otro que se nos ha ofrecido para entrar. Es decir, personajes que han pasado por las tertulias y que quieren volver otra vez a participar de una forma determinada con otros temas. Eso ha sido, me ha surgido en esta semana. ¿Por qué? Bueno, porque lo que intentamos es ir sembrando y bueno, mi forma, ya sabes cómo es, empiezo el año con entusiasmo, con ganas para ir sembrando porque si no, siempre nos reconoce. Es que acabas de nombrar a Germán Vega que ese es el aporte ideal porque tiene dos facetas que es la de pedagogo y la de escritor literario. Es profesor y es escritor, es un gran escritor. Esas dos cosas unidas en una charla pues es lo ideal. Te están enseñando, te están ilustrando y estás pasando un rato muy entretenido. Aquí le hemos tenido en alguna ocasión precisamente para hablar de Olmedo Clásico, del teatro de Olmedo. Lo tiene ya muy adelantado, me ha dicho. Yo espero que un día nos visite un gran periodista. Sí. Un amigo pero de mucha categoría, un gran periodista. Ya veremos a ver si es posible porque tiene mucha tarea y es... O sea, esta noche no nos vas a hacer pelar, no nos vas a esperar a ver que pase el tiempo, a ver que, que... Toma el tema durar. Yo lo sé, pero ahora mismo siempre estamos escuchando la cultura está en supermomento, está de capa caída, pero yo veo que cada año y cada semana y cada mes hay más actividades por la parte de las tertulias literarias, que es el cine, que es el teatro. Yo no sé si es que está peor que nunca, pero yo veo que está vivo por lo menos, Alfonso Mariano. No, hay otro cuento chino que es el que se lee poco, pues no es verdad, no es verdad que se lea poco. No se lee lo que se tenía que leer, quizá a nivel y a la altura de otros países, ¿no? pero hay un nivel de lectura que yo lo he comprobado bastante bueno, no para recoger y tragarse esos infundios de que estamos a la cola de muchas cosas, entre ellos de la enseñanza y de la cultura y de la lectura sobre todo, no, no es verdad. Lo que pasa es que hay muchas herramientas ahora, mucho entretenimiento, muchas redes sociales, donde realmente se dispersa mucho y no se puede abarcar a todo lo que hay, pero sí que hay un fondo literario, hay un fondo que además la gente se está dando cuenta de dónde venimos y a dónde vamos y venimos de una cultura y somos fieles pues a nuestro pasado que nos está guiando un poco el futuro y los libros, la cultura nos están indicando ese camino, el mejor amigo es el libro, pero claro, hoy están las redes sociales, está la televisión, están las polémicas, están los tertulianos, está la polémica, siempre además se sobresaca por encima de todo, pues esa frase que ha dicho fulano es el resalte que sí, que es anécdota, pero que tiene más impacto de que si estamos hablando pues de un poema, si estamos hablando de una obra literaria o de algo determinado, la cultura es profundizar en los sentimientos, en los valores, en los principios, sale del alma, sale de una forma, mientras que el otro es espontáneo, sale algo hoy en la televisión pero mañana ya no te acuerdas porque sale otra noticia que tapa la anterior porque es la velocidad en la que estamos viviendo, sin embargo aquí te vas alimentando de algo que realmente te está nutriendo, en resumen hay que luchar por todos los medios de borrar de algunos medios de comunicación la chavacanería, la grosería y otros artilugios artilugios de este tema que hacen daño a la vista, al oído, a la sensibilidad pero que tiene mucho poder sobre todo a la cultura tienen el poder de la falta de cultura de la falta de cultura de la gente que se extasía adelante de un fulano que no dice más que chorradas, bobadas, memeces, insultos y se quedan extasiados como estivésse oyendo al ángel de a San Gabriel por ejemplo o a Ría Lorca o a Quevedo. Estoy escuchando atentamente y me llama una cosa bastante la atención todo el mundo conoce a Francesco Umbral pero si yo pregunto a esos que le conocen cuatro libros de Umbral no saben decir ni uno pero por qué saben de Umbral la frase aquella yo vengo aquí a hablar de mi libro entonces fue más por lo que han querido extraer de él y le conocen por esa frase que no por sus obras y por sus trabajos. Fíjate, estamos en plenos mensajes en plenos ¿por qué? porque vivimos a una rapidez tremenda es decir no nos paramos lo suficiente porque la vida es así en este momento que se está viviendo es una revolución mundial y entonces todo es una inmediatez y claro te quedas con algo concreto ¿dónde? pues aquí lo que resalta un poco más y como no se rasca como dice Mariano pues entonces te quedas con lo superficial cuando realmente hay mucho fondo en todo es decir en una conferencia en un libro por muy malo que sea siempre sacas algo positivo en él es decir en un libro ya lo dijo ya lo dijo glorioso claro Cervantes no hay libro que no contenga algo bueno claro y entonces eso es la clave las reacciones que hacen los chavales es decir como un chaval antes nos costaba hablar nos costaba expresarnos y hoy sin embargo tienen una capacidad de gestión tremenda en el vocabulario el vocabulario es inmenso donde tienen una facilidad de hacer las cosas gracias a unas redes a unos medios determinados que hoy no tenemos es decir pero todo eso hay que ir profundizando y ir calando de donde de donde venimos y a donde vamos que siempre lo marco y siempre lo matizo la cultura es el pozo el alimento nos puede alimentar el cuerpo y el alma las situaciones personales pueden cambiar hoy y mañana pero ¿qué te levanta de todo eso? el valor que tú tienes en un interior tuyo que te hace levantarte de los problemas que tienes pues todos los tenemos ¿quién no tiene problemas? pero hay que levantarse cada día hay que sobreponerse y no te digo nada si hablamos en el tema de las empresas y del trabajo pues Alfonso para olvidar esos problemas lo mejor es si el viernes día 26 a las 8 y media al centro cultural integrado que la hora y media aproximadamente que puede durar ¿no? la hora la tertulia pues uno se va a evadir de sus problemas que tú estás comentando y se va a centrar en algo que es bueno pues en este caso posiblemente la fotografía o lo que pueda contar Ángel Marcos la subversión íntima Mariano bueno Alfonso Alfonso gracias y que tengan ustedes un feliz año en cuanto a las tertulias se refiere muchísimas gracias y lo general también y lo general gracias a ti Javi muchas gracias por invitarnos una vez más a poder compartir pues todas estas noches tertulianas con la cultura y con las tertulias evidente iremos dando más novedades muchas gracias 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 gracias